El objetivo del curso está dentro de los planes de cooperación internacional. Cooperación Internacional se centra en el voluntariado, en la gente joven, por una juventud solidaria. Y ya desde muy pequeños, pues queremos ayudarles también a que estén preparados. Para hacer voluntariado hace falta formación. Muchas de las actividades de voluntariado que tenemos están por aquí. En estos barrios, con 23 y en los alrededores. Entonces hemos llegado a un acuerdo de educación con el Colegio Altair. El Colegio Altair tiene 1.300 alumnos. Cooperación Internacional facilita la coordinación con los profesores y con el temario. Y entonces estos alumnos, entre 9 y 13 años, van aprendiendo ya la importancia de los buenos modales. Lo que se pretende con el curso de buenos modales es algo que todo el mundo ahora mismo está echando mucho de menos. Parece que había quedado muy en desuso el saber comportarse con los demás, el tener unas determinadas formas y saber cómo estar en los sitios. Lo que se pretende es que los chavales sepan manejarse en cualquier situación. Eso que tantas veces nos decimos entre los amigos. A ti te puedo llevar a cualquier parte, pero porque ese tipo de comportamiento es un comportamiento que es válido en cualquier parte. Porque hay respeto hacia los demás y todo eso nace un poco desde dentro. En ese sentido, lo que buscamos es varias sesiones en las que se vean cosas desde las que acabamos de ver. De saber comportarse en fiestas, en santos y cumpleaños, hasta saber cuidar de la boca para que el aspecto físico o personal de uno sea agradable a los demás. O saber ir vestido convenientemente a cada situación en la que vamos a estar. Esas son cosas muy pequeñas, pero que dicen mucho de una persona. Bueno, pues aquí principalmente hacemos el curso de buenos modales para que nos enseñen a contestar al teléfono, estar bien sobre la mesa. Pues quieren que yo esté aquí porque así será mejor para mi futuro. Es lo primero que hago estos cursos de buenos modales y hago un ejercicio en el que consiste de partir una naranja, poner una mesa, expresarse el modo de hablar. Cuando yo vaya a un trabajo, el modo de vestir también las ropas que hay que venir formal, no venir, por ejemplo, un pantón en el vaquero, los piercings, los botines, las camisas por fuera. Y también el modo de hablar, de expresar, no hablar tú, sino hablar de usted, con respeto.